Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo ajuste de Cedario Con Medusa Toca Medusa Vamos a jugar, Medusa hemos baneado Jouji Kronos Él ha baneado Hel y Amuzencap Así que vamos a ver que piquea, Jibo Bueno Estamos contra un Jibo Una mole, una bestia Que arrasa con lo que pilla Pero, 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 pero Eso era antes sobre todo, ya recordadlo Antes era mucho más bestia Que ahora, no obstante Hemos ganado partidas con Jibo y hemos perdido partidas Con Jibo, así Perdimos contra Hel con Jibo Sí, nos dieron pa'l pelo, lo recuerdo bien ¿Vosotros lo recordáis? Si no lo recordáis Sí, lo recordáis, sé que lo recordáis Bueno Vamos allá, vamos a intentar hacer un early Agresivo, con poción de daño y tal Para hacer todo el daño que podamos y más Y sobre todo con mucho cuidado Por los invades y tal, no sé con qué puede Venir, si va a venir a invadir, si no va a venir a invadir No tengo ni idea Pero Tendremos mucho push No sé si subirme el 3 Creo que no Vamos a arriesgar Vamos a arriesgar, si no No sé Vamos a arriesgar, da igual Estamos comprando early, pues arriesgamos A ver si podemos hacerlo Guay Vale, está en su buffo, perfecto Así que no estamos arriesgando nada No me jodas, tío Primer hit se choca contra la puta mierda de muro, tío Así no empezamos bien, eh Eso no es un buen early, tío Me cago en la leche, tío Joder Ya estaría muerto el buffo Me cago en la leche, tío Puto desastre De comienzo Ay, Dios El tío ha pushado a saco Joder, si que ha pushado rápido, por Dios A ver si no pierdo ni un minion He perdido un minion de experiencia Ok, vamos a intentar Vamos a mirar si está aquí el tío Si está aquí No vamos a dejarle hacer el buffo gratis Nos lo llevamos nosotros Dios ¿Puede morir aquí el tío? Solo tengo que dar un básico Muerto Ok, first blood Perfecto Le hemos robado el buffo Y nos hemos llevado a first blood contra él Perfecto play, la verdad Salió de lujo Vamos a tener aquí un poquito de experiencia si podemos Y uff Joder, que puta suerte, macho Le he dado un montón de los básicos Luego falla uno Casi un poco mierda Pero bueno Lo importante era acertar los otros Ok, me he tirado ahí súper ofensivo Uff, como suba la ola estoy en la mierda Me piro de aquí Hemos arriesgado un montón con ese play Quería darle con todo Y a ver si lo mataba Pero no he querido arriesgar más de la cuenta Porque como subí Si subiera el 5 estaba yo muerto Y no sabía que le quedaba para subir Porque yo como había subido previamente No puedo arriesgar una poción y un red Contra un jibo de esa forma, ¿no? Ahora está bastante low well A ver si podemos nosotros sacarle un poquito de ventaja En ese sentido Ok Ok, perfecto Pues qué daño hago, en verdad, ¿eh? Ok, hemos cancelado ahí el back Que es lo que pretendo Y voy a volvérselo a cancelar No, no lo ha cancelado No quería acercarme demasiado Porque si me metía un 3 Me podía matar bajo torre Así que tampoco estábamos tan locos Estábamos bastante loquillos Pero no tanto Y bueno Hemos empezado hiperagresivos, ¿eh? Está jugando defensivo con jibo Eso es bueno para nosotros Y nosotros aprovechamos para pegarle todo lo que podemos a la torre y más Ok Ok Madre mía, está hecho polvo el tío Uy, qué mierda de... ¡Uy, le he dado! ¡Puño! ¿Sabe que no le daba? Uf, sí le daba el básico Creo que no lo mataba, pero por poco Vamos a comprar build de early Como la de AD Carry De early que se está comprando mucho ahora Que te da buena vida Y contra un jibo necesitamos vida Hemos comprado poción de early Pues vamos con todo el early que podemos, ¿no? Y eso implica soul litter Después compraremos icha y bal, ¿no? Porque eso se suele comprar Pero contra un jibo no vamos a comprar icha y bal No estamos tan locos Ok, está pillando bastante el tío, ¿eh? Vamos allá ahí los tres básicos Bueno, dos más bien El tercero ya era imposible darlo Porque estaba muy lejos Pero bueno, está un pokeando guay Está un pokeando guay Vamos a aprovechar para pushear aquí Da el push Joder, aún no por poco Bueno Hemos pusheado rápido Vamos a hacer el El blue por hacer algún bufito Es que podría haber pusheado, tío Debería haber pusheado más bien No solo podría, sino que debería Vale, se ha comprado breastplate Ya va a resistencia directamente Porque estoy pegando muy fuerte Así que nosotros vamos a comprar El executioner directamente también Lo bueno de que se compre el breastplate Dentro, lo que cabe, bueno Es que va a hacer los stacks tarde Y eso es bueno para nosotros Muy bueno para nosotros Ahora estamos bastante por encima Y ir con una de carry por encima de un jibo Está bastante bien No es muy habitual Bueno, últimamente ya con los de carry Cualquier cosa es posible Ok, perfecto Ya pusheo bien con el 2 Vamos a hacer este bufo Ok Redplate al 2 Con que nos sorprenderá ¿Se ha hecho el blue? No se ha hecho el red todavía Vamos a ir al red nosotros A ver si podemos pelearlo O al menos intentar Joderle ahí Estoy bastante seco de maná por eso Está haciéndolo Ulti gastado Y no tenía maná para presionarle mucho más Así que perfecto, perfecto Está saliendo muy bien los plays Todo a nuestro favor Estamos teniendo bastante suerte en ese sentido Vale, vámonos de aquí ya No sé si potenciarme el ulti Siempre le da de espalda Pero bueno, va Lo potenciamos Y esto Vamos a por el executioner Ya tiene el breastplate acabado Full cooldown ya con Jibo Eso implica skills cada demasiado poco Sobre todo el 1 Pero también implica 0 de vida Fijaos en su vida Madre mía, que malo soy, por dios Ok No sé si tiene el ulti ya La verdad No tengo ni idea Intentando aquí Aguantar la posición Me piro de aquí Quería pushear para que no presionara mucho más Y ya está Es lo único que quería hacer realmente Presionar e irme Vale, va a ir a mi buffo Puede que vaya a mi buffo Vamos directos Vamos allá Mi speed Está ya ahí Joder, que rápido llega el pavo Al puto buffo Me lo robo otra vez Joder, estará el tío contento Ah, puto inmune al slow, tío ¿En serio, tío? ¿No va a morir este pavo? Joder, macho La inmunidad al slow, tío Tiene siempre inmunidad al slow Mi ulti no sirve para una mierda Porque es imposible dárselo de cara A una persona que sabe jugar Imposible 100% Vamos, vamos a tirar este Esta torre ya Ok, perfecto Vamos a baquear Compramos ya el executing Era el máximo Vámonos de aquí Voy a ir mandando Porque sé que el tío Me va a cancelar el back Y yo paso de que me cancela el back Me quedo aquí Y baqueo Ya está Total, no hay nada que hacer El tío que va a hacer un blue Pues que se lo haga Si quiere A mí me da igual Y lo que voy a hacerme Creo que es un Fatalis quizá Fatalis está muy bien Con medusa Pero Es que tiene Tiene inmunidad al slow Constante con su 2 Eso no lo tengo Tengo que tenerlo en cuenta A la hora de no comprarme Por ejemplo Un frog bone Que he pensado Digo, un frog bone Podría estar bien Pero Si lo piensas bien Dices que no le vas a meter Ni un puto el low ¿Sabes? No sirve de una mierda El tío full cooldown El low No gracias Ok Hemos pegado bastante bien Creo que me haré doble life steal Quizá No sé Ya veré Y a ver que podemos hacer aquí Vamos a Vamos a curarnos Vamos a ir a nuestro A nuestro red Porque el tío Creo que el suyo Sale antes Y ya había salido Este está a punto De salir también Ah, se ha hecho el blue Joder macho Quiero el puto red Luego vengo Tengo que pushear Ok, pusheamos Y nos vamos de aquí No vamos a pelear No vamos a pelear este red No podemos pelearlo De hecho Así que no lo peleamos Poco somos unos suicidas Lo que sí que quiero pelear es O sea, quiero hacerme el otro red Pero no sé si me da tiempo a llegar Si no me ve ir Quizá A ver si no me ve ir Un tío pushea o algo Y no Y me ignora el bufo Está viniendo mierda Ok, mío Vámonos de aquí Mete con la ola No le da el daño para matarme Así que nos vamos por aquí Y ya está Por eso es importante Tener tanta vida Señores No le da el daño Para bajarnos Ahora ¿Qué comprar? Dura decisión Vamos a comprar Titan Bain Que no le quito casi nada Titan Bain creo que me irá bien Con esta build Necesito ahora un poco más de ataque speed Creo que voy a hacer una king size también Y luego quizá un fatalis O más life steal Una así Doble life steal puede estar bien Aunque contra Jibo El life steal no es que sea la leche Básicamente porque el tío te hace polvo y ya está Muy rápido Ha gastado la ola Eso es importante A ver si podemos presionar aquí un poquito Ahora que no tiene ola Uh, 140 Ese es un buen básico Madre mía Es como me ha hecho polvo en un momento el tío Ok, nos vamos de aquí Ha gastado el ulti yo también Y que pegue a la torre lo que quiera Porque es que si no muero Que pushe un poco la torre Joder macho Me cancela el puto back Ok, aquí no me mata Y he podido pushear mejor Así que bien Bien porque Me ha venido al final bien El no vaquear A ver King size Que más de polvo el pavo Y aún no tiene ítems de daño Pero es que comprar resistencia Contra este pavo Es un suicidio también Es un jibo Madre mía A ver Vale, vamos a hacernos el ataque speed El bufillo Y con las king size Tío Si pudieras pegarle más Que si puedo pegarle tío Y le hago polvo Pero claro El a mi también Y en un momento Me ha bajado como toda la vida ¿No? No tiene aún daño Es que no tiene build de daño Es que me hace polvo igual Puto jibo Ok Si, quizás el life speed Me viene bien Por eso Mírate el daño Que me haces que es ridículo Tengo que irme de aquí ya Backeamos Ok Ahí le he hecho un buen play Yo creo No quiero arriesgar muchísimo más Pero le he Le he hecho que el tío Se gire para la torre ¿No? Y ese ha sido el buen play Vamos a pillar el a sí Doble life steal Quizás triple life steal Contra este tío Será muy greedy Madre mía Habrá que probarlo O las king size tío King size o triple life steal O Algo de crítico Podría ir bien En realidad yo quiero pelear Con minions Me interesa más pelear con minions Porque así me curo Pero ahora no me curo una mierda Me curo un poquito con él Uf Me piro Socorro Madre mía El daño que hace Por Dios En principio tiene ola Creo que no me mata No Pero pierdo ya la puta torre Macho Joder el puto daño Que hace este pavo No puedo aguantarlo No puedo aguantarlo Encima tiene penetración Ya Uf Necesito acertar Todos los básicos Necesito ponerme Super ofensivo Pero el tío Se empieza a mover Super rápido En inmunidad En low No hay quien pegue un golpe Macho Ok Seguro que ha ido a mi red Así que vamos a por el suyo No Ha ido al suyo Mierda O ha ido a los dos Quien sabe Vamos a mirarlo Este red al menos Ya lleva el divine ruin Para que me cure menos Está viniendo rápido aquí Vamos a hacerlo Nosotros más rápido todavía Ok Nos vamos Vale Divine ruin No podemos ir a más life steal Pero que podemos comprar entonces A ver ¿Qué puedo comprar que sea bueno Contra este hombre? Uff Vamos a por un ítem de crítico al menos Un rage Le metemos un buen crítico Yo creo que le abrimos la cabeza Ok Me cure igualmente bastante A pesar de que tenga el divine ruin Macho No doy ni un puto golpe Joder Cuando Cuando estás contra un mago Que puede comprar armadura Tío Es un puto asco De verdad Ese buffo va a salir ya mismo El speed Y quien no puede comprar armadura Es la pregunta ¿No? Quien no puede comprar armadura Todos pueden comprar armadura Ese es el fallo Vale Necesito ahora Un beats Creo yo O un sprint No se que necesito Una egis Un sprint Un rebotar daño Es que el beat no me sirve Para una puta mierda La verdad Ok Ya se ha comprado El activo de rebotar daño Ok A ver si le damos el crítico A él Por Dios Algún golpe o algo Buen crítico Ok Si meto crítico Me curo muy bien Incluso con el Que mirad tío Está todo el rato Con la mierda Del puto El puto anti-slow Y la movilidad Tío Como un loco Socorro No ha llegado por poco Activa lo del rebote Si yo activo lo del rebote También puede que muera Cuando peleemos Vamos a pillarlo Ya seguro eso Y ahora ¿Cuál es la otra compra? Es la pregunta Quizá depende No, no puedo comprar nada Entiendo Print quizá Para un poquito de chase No sé No lo sé Estoy pensando Estoy pensando En comprar El active ese De cada 30 segundos Para robar mucha vida Tío Es super greedy Pero quizá Worth it No sé Vamos a ver ¿Dónde está eso? Aquí Mira Movement speed Attack speed Life steel Es que da todo Lo que me interesa Tío Me interesa bastante Tío Pero es que me va a reventar Como me pegue con eso El tío Pero bueno Vamos a probarlo Va Va A saco Quiero que me lo pongo Esto aquí Y eso ahí No sé dónde ponérmelo Aquí Ok El active este tío Es una locura Pero me da un montón De life steel 35% Life steel 30% Movement speed Así que está bien Corro un poquito más Pego como una bala El tío se ha hecho el sprint ya Ok Ok Sigo curándome aquí bien Es que me cura un montón Tío Va de lujo esto Madre mía Madre mía Qué crítico Muerto él Vamos 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 Con los minions por delante No moréis más No No moréis más minions Solo tengo dos minions Qué puta mierda Dos minions creo que no me da tiempo A petarlo todo Pero bueno A ver si me curo con esto un poquito Sí pero Piensa que Que no sé Si Si me da tiempo Con dos minions Madre mía Y sin activar La mierda de esa Fénix roto Perfecto Madre mía Ok Creo que va a ir a por el otro red Vamos a comprar unas cuantas pociones Y multipotions Para el sustain Y ahora vamos a pelear con los minions Vamos a aprovecharlos Él tiene el red Yo tengo el speed Bueno él va a tener el red Yo tengo el speed este Tengo el activo este Que me hace pegar muy rápido Vamos a aprovechar estos minions Va A nuestro favor Yo no iría O sea yo creo que tenemos Pues para la cosa Ay Dios En plan Sin tirar No han mirado Con nada de eso ¿No? Que a ti este Le interesa más Que no haya minion Casi que que haya Mirad como viene a por mí Cuando no hay minion Joder macho Muerto directo ¡Bum! Vaya torta Por suerte tengo minion de fuego Que creo que no podrá pushear Muy muy rápido Uff Que pesadilla Dios Me ha reventado la cara De dos hits Tío Si me activa la mierda Esis me ha pegado más fuerte todavía El ulti Me ha reventado 1100 de ulti Sin tener la tauti Aún acabada Madre mía Ahora con la tauti Voy a pillar cachísimo Pero creo que no tiene push suficiente Por suerte Vamos a vender esto Estamos aquí Podemos defenderlo Si No está presionando ni nada Ok No sé que hacer No sé que hacer No sé si ir a saco Ir más defensivo No sé cuál es el play correcto Contra un jibo Quizá puedo tirar meolina Por el titán A ver qué pasa Tío No vale la pena Sobre todo porque Hay minion de fuego todavía Es que mirad qué rápido Pusea el tío Joder 600 de un golpe Venga Me curo un poquito Con la activa esta Que la tengo cada 30 Ok Ok Aquí ha pillado bastante el tío Uff Yo he pillado también bastante Madre mía Qué rápido Uh Lo mato Sí Joder Madre mía Voy a play Voy a play De potra Salió de lujo No sé cómo Pero vamos a tirar este fénix abajo Y vamos a finiciar esta partida Creo yo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a finiciar Uh Madre mía Sin palabras señores Sin palabras No sé cómo he ganado esta puta partida Directamente O sea Esos dos hits que le he metido al final Con el crítico Sin potra Vamos Increíble la suerte que he tenido Increíble la suerte que he tenido Para ganar esta partida Porque contra un Jibo Con una de carry Como Medusa Hay ad carry más potentes Pero una de carry como Medusa tío Madre mía tío Qué sufrimiento BG well played tío No sé Un poco random Bueno 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 Nos hemos llevado la partida Contra un Jibo Pero tío Qué potencial tiene el puto Jibo O sea Yo no tengo ni un ítem de defensa El tío tiene uno Y aún así me hace Bueno Bueno uno de defensa Y uno que es mixto Porque el Warlock Sash Aunque es de Ley Y da mucho daño igualmente Ley tío Es un ítem que da un montón de vida Y yo aquí con una build de full damage Como un puto enfermo Lo que he tenido que sufrir De verdad Puto Jibo No quiero jugar Jibo No quiero jugar Jibo tampoco Ya que me da igual Tío que de por culo a todo Y una más Just a veces Dario A ver qué es lo próximo Qué es lo próximo Y lo próximo va a ser Mercury No tío no Porque con Medusa Aún me he podido cargar a un pavo Pero con Mercury tío Ahora mismo está bastante en la mierda Como le he metido un criticazo Ahí de 100.000 a un pavo No sé qué vamos a hacer Pero bueno chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Y hasta mi Cedario Hasta luego